atentan contra el alfa el jefe crees que su vida corre peligro en miami deja tu opinión en la cajita de los comentarios dale me gusta a este vídeo y suscríbete a este canal que lo que mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo que como siempre hacemos para todos ustedes el que está suscrito si usted no está suscrito suscríbase a este canal y activa la campanita de me gusta este vídeo y compártelo con todos sus amigos hoy vamos a hablar señores sobre el caso de el alfa el jefe el atentado que cometen contra el alfa y es el segundo señor el segundo la segunda ocasión que se comete un atentado contra el alfa en miami no en república dominicana o sea el alfa está viviendo unos momentos de peligro y vamos a ver también el apoyo de los artistas urbanos dominicanos a el alfa también farruco apoya y publica hace una publicación ya aportando sobre esto primero vamos a ver el vídeo donde el carro del alfa el bugatti pues se ve que le pregaron fuego no sé cómo le prendieron fuego rompieron una el cristal de la ventanilla del chofer esto es algo insólito pero vamos a ver el vídeo para que usted sepa de que le estamos hablando bien aquí estuvimos viendo el vídeo en este vídeo se puede ver cómo al bugatti del alfa le pegaron fuego primero el alfa el jefe hace no más no sé específicamente qué tiempo hace pero hacen ya varias semanas se puede decir un mes o dos que atentaron contra su roll royce fuera de los estudios de nick y james y en esta ocasión lo hacen a su bugatti donde él vive la próxima que será será contra él entonces esto es algo que está pasando y que llena de dolor no sólo a el alfa no sólo los familiares del alfa sino a toda república dominicana porque el alfa representa un género que mantienen alto la bandera de república dominicana en aguas extranjeras ahora vamos a ver el aporte o el apoyo de los artistas que pues se han manifestado a favor del alfa el jefe y al final me gustaría que usted está ahí deje su comentario debe el alfa mudarse de salir de miami sí o no deje su comentario ahí debajo ya que he visto que muchas personas esto lo que dice alfa ven para república dominicana deja miami que tú eres un buen artista en cualquier lugar que tú estés pues vas a romper vamos a ver primero el comentario de farruco que hizo con una buena publicación a ver con mucho en cuanto a lo que dice vemos que aquí dice arroba el alfa el jefe yo no tengo que hablar mucho en redes ni buscar el sonido dios está con nosotros y no hay mal que por bien no venga y yo soy un amigo y mi lealtad va por encima de todo usted está en bendición no le pare a eso que eso es mierda es material usted tiene vida y una familia hermosa tómelo como una prueba más que le pone la vida y véalo como una motivación además ese carro lleva tanta de encima que en algún momento iba a pasar algo mejor así que me le pasara un accidente o una tragedia en ese vehículo usted está montado mañana viene sale uno más duro y le cambia hasta la caja y se monta en uno más nuevo 2023 para eso usted trabaja siga trabajando no deje que estas cosas lo detengan yo no sé en realidad que el hombre hizo para desatar tanto odio así en una persona pero de mi parte conmigo ha sido un varón y siempre agradecido y no tengo nada malo que decir del hombre sólo que es un tipo luchador un ejemplo a seguir y que es la cara de república dominicana y que cuenta conmigo en las buenas y en las malas aquí pone el hashtag el jefe récords y también pues etiqueta cargo favor music señores esta es la opinión de farruco sobre lo que le está pasando al alfa cuenta con su apoyo y que no sabe que fue lo que el alfa hizo cree usted que esto es producto de envidia o cree que el alfa hizo algo a alguien que está dolido y que le está haciendo esto atentado pero vamos a seguir viendo comentarios para que vemos que con el crazy que dice quiero que sepan que este carro es uno de los logros más grandes de la música urbana y fue comprado con un sacrificio el que hizo esto no tiene respeto por el sacrificio que se hace para representar una bandera como lo ha hecho arroba el alfa el jefe esto me partió el alma vemos que la insuperable también se manifiesta y dice pero es que yo no entiendo cuál es el odio hacia arroba el alfa el jefe un fajador que trabajando sólo hace que nuestra bandera esté más alta está bueno de que quieran abusar a ese nivel de él o sea ya dice aquí como que está ya está bueno de que quieran abusar ese nivel de él yo no entiendo si es que quieren ver a los dominicanos revolteado defendiendo a uno de a los de ellos estamos contigo arroba el alfa el jefe chimbala de moca pone un dedito abajo y dice a un dominicano no no y no y no banderito dominicana arroba el alfa el jefe con dios cuídate y manita orando vemos también que el mayor clásico señores que ustedes saben que siempre ha visto como cierta rivalidad entre el mayor clásico y el alfa pero esto es más musical y lo hemos visto ya en varias ocasiones que uno se manifiesta a favor del otro queremos que el mayor dice usted nunca ha visto un presidente dando un discurso con dos metralladoras en la mano saben por qué porque hay algo que se llama inteligencia hay gente que no soportan ver las estrellas brillar nosotros los artistas hacemos música para mantener nuestra familia esto que pasó es una envidia grande no estoy de acuerdo y aquí etiqueta al alfa el jefe don miguel los señores también se manifiesta y vemos que dice creo que ya es hora de que manuel herrera batista mejor conocido como el alfa el jefe se venga a vivir otra vez a su bloque rd te guste o no te guste un artista no hay razón alguna para hacer este tipo de acciones los que venimos de abajo sabemos lo que cuesta lograr cualquier cosa material en la vida sugerencia mía quien pone tres sugerencias principales para el alfa la primera ven para tu bloque que de acá salen vuelos para todas partes del mundo segundo busca gente que te proteja cuando salgas a trabajar tercero no te mezclen con gente que solo busca cómo darte el palo cuando te agaches y para terminar lo más importante busca la paz de dios porque se puede estar en paz en medio de demonios tú tranquilo que la bendición del altísimo está en lo alto que sólo los puros llegan bendiciones arroba el alfa el jefe señores están han sido las manifestaciones de muchos artistas a favor de el alfa me gustaría leer su comentario si es dominicano si es boricua si es chileno si es mexicano no importa de dónde usted nos esté viendo que usted opina de esto cree usted que es envidia y que se ha ido a un nivel demasiado alto cree usted que el alfa debe volver acá república dominicana y trabajar desde acá y como dice don miguel de aquí sale vuelo para todas partes del mundo deje su opinión ahí debajo yo expresar que esto verdaderamente me duele me duele por lo que se está haciendo contra un género no contra un artista porque esto que le están haciendo al alfa ya no es algo que le afecta directamente a él sino que aparte de afectarle a él también afecta a un movimiento urbano que al principio nadie creía recuerdo que en los inicios del alfa muchas personas dijeron que el alfa no iba a durar tres meses primero porque cantaba con la vocecita que eso era sample o que eso era pero el alfa ha evolucionado se ha mantenido trabajando no le ha bajado ni un chin todo lo contrario le ha subido un chon ha hecho cosas que nadie pensaba que un artista urbano dominicano la iba a hacer entonces esto duele ver que se está jugando con un género como un país bueno vamos a dejar el vídeo hasta aquí recuerda darle me gusta compartirlo con todos tus amigos nos vemos en una próxima entrega yo soy javier luciano y te vi me dice y nos veremos bye bye you